Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo van esas mini vacaciones? Espero que muy bien. Hoy os traemos una auténtica joya. Se trata del primer proyector gaming del mercado, ¿sí? Como lo oís. Nos viene de la mano de BenQ y la verdad es que es una alucine, porque tiene un retardo bajísimo y la experiencia de jugar se convierte en algo completamente nuevo y novedoso. Ya lo veréis, vamos a conocerlo más en profundidad. Aquí lo tenemos, viene perfectamente protegido. En la bolsa de transporte encontramos el cable de corriente, un cable HDMI, la guía de usuario y la correa. Pero vamos a descubrir cómo es el proyector en sí. ¿Preparados? Os presentamos el W1210ST, el proyector gaming que nos hará vivir los videojuegos de una forma completamente distinta a lo que acostumbramos. Gracias a su bajo retardo, podremos jugar siendo los protagonistas de la acción. La tecnología de corto alcance de la que hace gala y su gran zoom 1,2 nos permite colocarlo en cualquier tipo de espacio, por pequeño que sea. Además, su cómoda instalación nos facilitará las cosas. Deja que tus videojuegos favoritos te envuelvan como nunca antes gracias a sus alucinantes efectos visuales Full HD y su rueda de color que nos garantiza colores reales para que la inmersión sea total. Una de las ventajas que más nos han gustado es que podremos conectar nuestro PC y nuestra consola a la vez, ya que tiene entrada HDMI, VGA y MHL. Nos ha dejado alucinados la nitidez de la que hace gala hasta con luz y el sonido, que es espectacular. Sin duda, estamos ante un antes y un después. Descubre el proyector W1210ST de BenQ y juega a lo grande. Y hasta aquí nuestro repaso por este fabuloso proyector gaming de BenQ. Ya lo habéis visto, es una auténtica gozada y lo tenéis disponible en nuestra web. Sencilla instalación, cómodo uso, vamos, que vas a descubrir tus juegos como nunca antes lo habías hecho. Ya sabéis, tenéis toda la información disponible en nuestra web. Nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!